El País de las Sombras 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 Aurelio extendió las palmas de las manos y entrelazó los pulgares para formar un ave con la sombra que había propiciado Veamos, dijo Ya está aquí Parecía desprenderse de un par de guantes cuando lentamente se sacó de las manos la temblorosa sombra y con sumo cuidado se fue apartando de la vela Por un momento la sombra creció estremeciéndose trémula ante la débil llama Palpitaba indecisa mas continuaba volando por sí misma venciendo el titubeo de saber que hacía falta el apoyo de las manos de Aurelio El ave parecía haber llegado de un remoto lugar y al ir tiñendo su débil color gris con un negro cada vez más profundo parecía recobrarse de aquel olvido y afianzarse a la vida Sus contornos se habían dibujado ya nítidamente cuando Aurelio le pidió que abandonara la pared y viniera a posarse en el piso de la habitación para subir en su lomo Con una sombra también definida el abordaje de los niños fue preciso Al país de las sombras pidió Aurelio y se alistaron para partir Esta vez Aurelio rodeó la cintura de Eréndira quien sujeta las plumas del lomo buscaba asegurarse para iniciar el vuelo Bueno espero que les haya gustado este fragmento y que quieran continuar leyendo este libro que está padrísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!